Viernes 17 de enero, evento especial en el Gran Salón, regresan al gigante, Los Ángeles de Charly, Los Ángeles de Charly, tocando todos sus éxitos, además, Grupo La Chomba, Los Matanceros, Controversia, José Lito, Grupo López y Sonido Cachetón, preventa únicamente 40 pesitos, boletos con el empanada máster en la entrada del salón. Viernes 17 de enero en el Gran Salón, Los Ángeles de Charly. 17 de enero, por acá nos vemos, no falte.